9 con 48 minutos de la mañana llega el comentario de nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes y me excusan por el hito. Ah, eso es humano. Y esto es en vivo, Rosendo. Además, yo mismo he estado esta semana con una garganta muy ocurrente, así que así son las cosas. Miren, señores, un par de temas en esta introducción. Le quiero, he querido darle seguimiento, como he podido desde aquí, obviamente, al caso que en la comunidad natal de nuestro querido compañero Manuel Conde, horrorizado a Anagua, y donde una pareja de esposos fue asesinada, comenzando las pesquisas e investigaciones, desde el principio los investigadores policiales vieron que por el tipo de, por cómo se ejecutó el crimen, parecía desde el inicio un encargo, un crimen por encargo, no había, las condiciones no parecían dadas para haber sido motivado por un robo ni nada, por el estilo. Y se termina, pues, señalando, imputando a una persona de nombre de Raulín Martínez, que está, pues, bajo custodia policial, y al que se introduce en el caso como el asesino material, o sea, le imputa ser el asesino material. Esta persona dice en los interrogatorios que habría recibido cuatrocientos mil pesos para darle muerte a dos personas, Santos Salsequies, sesenta y cinco años de edad, y Miriam Grullón, su pareja, una señora de cincuenta y tres años. Cuando siguen las pesquisas, siguen los interrogatorios, este señor dice que quien le pagó este dinero, o por lo menos es lo que se ha establecido hasta ahora en esta fase de investigación, se señala a una persona, me voy a ahorrar el nombre, como presunto autor intelectual, le habría pagado a esta persona, que es hijo del señor Alsequies, a un sicario, para asesinar a estas dos personas, incluyendo a su padre biológico, y a la pareja de su padre biológico. Además de lo horroroso, que es cualquier caso de parricidio, cualquier caso de alguien que esté, pues, dispuesto, sea capaz, de manera fría, calculada, sentarse a diseñar, a buscar el servicio de asesinato a domicilio, de asesinato por paga, de su padre, de su padre, de quien le engendra. Obviamente la investigación tendrá que encontrar actos o razones que pudieran ser las que motivaran, porque nunca van a ser justificables, no puede haber justificación. Desde el punto de vista de la investigación criminal, y es bueno que lo sepa la gente, esos son los casos más fáciles de descubrir. Sí. Porque lo primero que se busca es, ¿quiénes podrían ser los beneficiados? ¿A quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia el crimen? El problema es, y aquí viene el detalle, aquí viene Rosendo y compañero. Acuérdense que yo no soy policía, pero entiendo mucho de eso. No, y tiene gente que sabe mucho cerca. Me enseñó mi amigo el general Héctor García Cuevas, hoy en retiro, y sobre todo también mi hermano y amigo Ney Oldrín Bautista Almonte. La parte difícil de esto, compañeros, es que nuestro código penal, nuestro flamante código penal, atención Manuel Conde, no tiene la figura del autor intelectual. Hay que decirle a veces a nuestros queridos amigos y colegas que escriben en los periódicos, yo obviamente no los culpo porque conceptos son conceptos, pero los conceptos semánticos que permiten la transcripción oral o escrita de una idea, no necesariamente atañen a conceptos jurídicos. Y a este pueblo hay que decirle, hay que repetirle hasta el cansancio que el código penal que tiene, esa pieza de museo que tenemos como código penal con mil entuertos y parches, no tiene la figura del autor intelectual. Se tiene que comprobar una complicidad casi siempre factual, casi siempre en el hecho. Se hace muy difícil, mire, yo, es un caso que siempre hay que poner. Cuando ocurría la terrible tragedia de Emily Peguero, terrible, horrible, horrorosa, como la que más, se explicaba por parte de algunos abogados, penalistas, la situación de la acusación. No ya de los hechos que ocurrieron, sino de la acusación, de qué acusaba el Ministerio Público a los imputados. Y cuando se estudiaba, el derecho tiene algo en lo que se parece a las matemáticas, y es la lógica jurídica. La lógica jurídica tiene un gran parecido a una fórmula matemática. ¿Usted quiere saber cuál es la posibilidad de que alguien sea condenado a tal o a cuál tipo penal? Quite, retraiga, extraiga de la ecuación su participación, a ver qué queda. Cuando usted imputa, por ejemplo, a alguien que participó, por ejemplo, en el ocultamiento de cadáver, usted extrae su participación, la quita. ¿Qué te queda? Un asesinato, un homicidio todavía. ¿Qué te podía quedar sin su participación? Un cadáver expuesto. ¿Qué no quedó? Bueno, un ocultamiento, y eso tiene en los tipos penales una pena, que son dos años. Pero hay una diferencia. Si solo se comprueba eso, si solo se comprobara eso, si no se pudiera comprobar nada más, y ahí está la parte amarga, la parte amarga de esa situación del Código Penal, es que cualquier cosa que no se pruebe fuera de eso, te va a dar dos años de pena. No, pero aquí hay una diferencia, José Luis. Y eso es amargo para la sociedad. Hay una diferencia entre un caso y otro. No, no, no. Lo menciono no porque sea igual. El caso de Emily, la mamá del muchacho, no fue una autora intelectual. Ella sí luego patrocinó, trató de encubrir las acciones. El ocultamiento de cadáver, precisamente. El ocultamiento de cadáver, incluso da una rueda de prensa pidiendo que aparezca la muchacha. No, que vuelva, que vuelva. Cuando ella sabía que tenía el cadáver de su vehículo. En este caso, el de Nagua, el tipo ordena la muerte y paga por eso. Ya es una participación directa en el crimen. No es el autor material, pero sí es el que propicia el asesinato. Y ahí radica, insisto, un gran riesgo cuando no existen tipos penales actualizados. Mire, voy a poner otro caso, aunque insisto, el caso de Emily no lo estaba asemejando en la totalidad, sino diciéndole a este pueblo dominicano por qué hay que seguir presionando al legislador, al aparato político dominicano que ocupa curules en el Congreso y al que está en el poder en el Estado Central actualmente. Porque aquí hay que cumplir con esta nación. A propósito... Cuando a Natacha Sin... Perdón, te iba a preguntar. ¿Se ha escuchado algo nuevo con respecto al destino de esa pieza? No, lamentablemente no. Aquí el tema se pone de moda cada cierto tiempo. Hay reacciones de los grupos conservadores y liberales con respecto al tema del aborto. Cada cierto tiempo las agendas, sobre todo las que tienen una gran concomitancia, entendimiento sobre todo con grupos del exterior. Cada cierto tiempo se reanima el tema sobre todo por las tres causales. Activa a grupos conservadores, se viene la discusión de la vida, del artículo constitucional que pretende preservarla desde la concepción hasta la muerte. Y cuando ese tema desgasta y termina, termina un campamento, una huelga frente al Congreso, el tema vuelve a vetarse. Y mientras tanto este país se desangra en una lucha contra el crimen, se desangra en una lucha contra acciones de violencia, violencia entre convivientes, quiero insistir en eso, con tipos penales, ah, para los amantes de los temas de corrupción, también puede perfectamente hacerse ejemplos extraordinarios de tipos penales que no subsumen, no absorben correctamente las conductas del hoy y el ahora. Ahí, José Luis, un excelente comentario. Primero, identificarme con lo trágico de esa situación en agua, pero ya retrayéndonos al tema meramente técnico, en el derecho penal está el principio de legalidad. No puede haber una sanción penal si no hay una tipificación previa que diga que esos hechos están sancionados por el ordenamiento jurídico dominicano. ¿Y qué es lo que sucede? Que la sociedad va avanzando, se va tecnificando... Y el crimen va cambiando, va evolucionando. Y el crimen va cambiando, va mutando, y si la legislación no va a ese ritmo, hay conductas que luego, cuando el tribunal está obligado a dar una sentencia exolutoria... Se tiene que limitar a lo que le dice su ordenamiento jurídico. Porque está sujeta al principio de legalidad. Entonces, lo que tú dices es muy acertado, se requiere esa legislación y cuanto antes, mucho mejor, para poder tener, vamos a decir, la pata completa del esquema de persecución de la criminalidad. Pero vamos a duplicar la apuesta. Vamos a hacer como dicen las películas norteamericanas de casinos, all in, todo, todo, vamos a arriesgarlo. No es acaso esta sociedad la que a partir del año 2016 ha enarbolado, y qué bueno, la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos hemos olvidado del tema de la impunidad. Y no hay mejor amigo para la impunidad, Conde, Julieta, compañeros, que unos tipos penales, es decir, que unas descripciones de daños incompletas, que no puedan abarcar como si fuera un mantel, porque es lo que tenemos hoy, un mantel que no abarca la mesa. Hay que jalarlo para acá, jalarlo para allá, tapar esta quinita, pero se me queda la otra afuera. Hoy lo que tenemos es un mantel que no abarca el tamaño de la mesa. La criminalidad, el delito, en cualquiera de sus formas, en la que ocurre como respuesta instintiva a elementos de violencia, de convivencia, es quizás la que se mantiene, digamos, de manera menos, la que menos ha evolucionado. Ahora, la delincuencia organizada es de diseño. De diseño, es un grupo de gente, con su cerebro muy bien puesto, créanme, que está pensando todos los días en cómo generar acciones que sean rentables, que se adecúen a las leyes y que estudien las limitaciones de los controles legales. El secuestro, sobre todo en naciones donde es un verdadero problema. Aquí, gracias a Dios, si bien ha habido secuestros, siguen siendo todavía excepcionales. No hay una industria del secuestro exprés, gracias a Dios, toco madera, pero no vivirlo, ojalá que nunca ocurra. Pero allí donde ocurre, ¿qué ha tenido que hacer la normativa? Adaptarse, buscar, encontrar, incluso hasta elasticidades, en términos legales, para adecuarse a ese mal. Yo quiero volver a la idea de que este momento donde se está hablando de la discusión de la ley de extinción de dominio, una de las mejores maneras de encontrar, tal vez, elementos comunes entre quienes se oponen, entre quienes somos escépticos de estas normativas legales, es revisar lo que ya tenemos, verificar cómo se cumple o se incumple, pero luego entonces también hacer un ejercicio de ingeniería legislativa, jurídica, en términos de nuestro código penal, con un código procesal que está ahí, al que mucha gente le echa la culpa que no tiene, y que tienen los operadores del sistema, y que tiene, entre otras cosas, un operador del sistema que ha decidido mirar hacia otro lado porque tiene miedo a tomar una decisión, solamente por un tema en específico, que son las tres causales. Y nos hemos olvidado del resto del problema. Nos hemos olvidado de la posibilidad de tener acumulación de penas, por ejemplo. Nos hemos olvidado de la posibilidad de presionar desde el código penal a la reforma carcelaria, que necesita no solamente varilla, blog y cemento, y mucho que necesitamos, inversión infraestructural, pero se necesita también una enorme adecuación de todo eso que está allí, de todo ese pasivo, en forma de ciudadanos y ciudadanas, esperando juicio, con justicia mal servida, en tiempos que no han sido exactos, ni siquiera acorde a los términos que la propia ley ofrece, y donde hay una sociedad que está sufriendo todo lo que puede padecer a partir de la ausencia de un código claro. Quiero cerrar esta participación que la centro, atención a los amigos del portal, específicamente en exigir que ahora que está en boga otra vez la discusión en el Congreso y en la clase política relacionada a un tema tan importante como la extinción de dominio, este es el momento para volver a sacar de la gaveta la discusión relacionada al código penal y de una vez por todas encontrar a partir de qué punto es que vamos a llegar en el laberinto en el que estamos hoy a un punto en común y a una solución a grandes rasgos para la población dominicana. El día de ayer, y aquí cierro con este tema, llamó uno de los amigos y nos mencionó el tema de INAPA, de las obras de agua. No sé si fue una provocación, si lo fue, bienvenida, fue de todos modos. Sí quería decirles sobre el tema de las lluvias y sobre el tema del barrio Moscú. Yo estuve pues contactando ayer a los amigos que residen en el área de San Cristóbal y preguntándole cómo había resistido, cómo había reaccionado este tipo de obra pues a la enorme cantidad de precipitaciones que estuvieron cayendo el día de ayer y precisamente yo siempre pongo, mando mi número, mándenme los videos, cómo está el tema y estuvimos incluso allá el día de su inauguración para ver cómo ha evolucionado y qué bueno es, insisto, ver obras que funcionen. Lo digo de los puentes, lo digo de las presas, lo digo de los acueductos, lo digo del alcantarillado. Qué bueno es ver, ah, del Seistur que ahora está interviniendo el malecón de Santo Domingo Este como comentábamos hace unos días. Ojalá que esa remodelación de Santo Domingo Este presione el tema del acueducto que recién trató nuestra compañera Julieta Tejada porque es parte de una misma, si se quiere, presentación de Santo Domingo Este y el día de ayer que hablamos sobre ese tema de Moscú con la gente de Inapa pues nos decían que mencionáramos también el alcantarillado de Licey al Medio que ahora comienza a hacerse y donde por fin este municipio de gente muy luchadora de gente que no se le puede hacer muchas promesas, Rosendo, porque Licey al Medio si no se cumple una obra, hay problemas. Ellos siempre tienen dos gomas guardadas. Por si acaso, y una rumba de piedras en el patio, así que ya con el anuncio de la inversión por 600 millones de pesos para la ejecución de esta obra, lo que se espera por parte de Inapa y del amigo Wellington Arno son resultados y que sigan municipio por municipio, barrio por barrio llevándose estas soluciones. Las obras que van debajo de la tierra a algunos políticos no les gusta porque entienden que no se ven, sin embargo, son de las obras que más afectan la calidad de vida de la gente y con transparencia y haciendo mucho con poco desde aquí le vamos a dar seguimiento a estos logros del Instituto Nacional de Aguas Potables y del amigo Wellington Arno. ¡Llévatelo junto!